¿Quién dijo que emigrar a otro país era para darse la gran vida? Quien lo haya dicho, mintió. Emigrar es trabajar el doble o el triple de lo que se trabajaba en su país de origen. Trabajar de lo que salga, claro, honesto y honrado. Es aguantar insultos, ofensas, gritos. Es levantarse muy tempranito, quizás de madrugada, y acostarse muy, muy noche. A veces, dormir en la calle, dormir en un carro. Es callar y llorar en silencio. Es dejar de comprarte algo para ahorrar porque primero piensas en tu mamá, en tu hijo, en tu país donde necesitan algo. Es luchar cada día, es ganarse 100 dólares y apenas gastar unos cuantos para mandar dinero a tu familia. Es dormirte con el estómago vacío, con dolor en tus pies, con dolor en la espalda. Es querer abrazar a alguien al terminar tu larga jornada y tener a lo mucho una almohada. Es gritar de desesperación. Es querer tener alas para volar y regresarte a tu pueblo. Es eso y mucho más. Para los que realmente llegamos a trabajar, no a los que vienen a sangrar al gobierno con dinero de los impuestos. Ah, pero si vieran qué ricos saben los frijolitos con tortillas ganados con el sudor de tu frente. Así que si un familiar te envía, aunque sea 100 dólares al mes, ora por él, ora por ella, ya que no tienes idea de lo que le costó ganárselo. Solo Dios es testigo de lo que sufre cada migrante en silencio. ¡Suscríbete al canal!